...de salud en la voz del ministro Jaime Mañón. ...de alrededor de 4.000 nuevos casos por día comprobados con examen de PCR. Este número sin duda es bastante alto y tenemos que reconocer que produce una exigencia sobre nuestro sistema sanitario muy, muy fuerte porque al menos en lo que ha ocurrido hasta acá históricamente el 15% de estos 4.000 casos nuevos diarios va a requerir hospitalizarse. Estamos hablando entonces de aproximadamente 60 casos nuevos que requieren hospitalización diariamente y a pesar que tenemos una letalidad muy baja, hay que reconocer que este número de casos nuevos recurriendo a lo que nos ha pasado hasta ahora, se traduce en que el número esperable de fallecidos todos los días, cuesta mucho hablar de fallecidos en números, pero estamos hablando de aproximadamente 40 nuevos fallecidos por día. Esto ha puesto una exigencia sobre nuestro sistema sanitario sin precedentes que ha obligado a transformarlo en un sistema único de atención de salud. Hoy día, por ejemplo, la acumulación de las camas de intensivo en los hospitales privados es mayor que en los hospitales públicos teniendo en cuenta que estamos haciendo esfuerzos muy importantes porque tanto en el sector público como en el privado aumente la oferta de camas y respiradores. Es así como hemos asumido un nuevo compromiso y es que si antes contemplábamos llegar a 4.300 camas con ventilación mecánica a fines de junio, ese compromiso hoy día ha subido a 4.859 camas con ventilador. Estamos hablando de 550 unidades más, 550 respiradores más que están llegando a nuestro país. Pero también hay que destacar que esta presión asistencial, esta conversión de camas genera un tremendo impacto sobre el personal de salud. Médicos, enfermeras, auxiliares, TENS, tecnólogos médicos, ellos están pasando un periodo extraordinariamente duro y hay que tener conciencia y agradecerles a ellos que a pesar de que emocionalmente el impacto que significa esta pandemia hace a veces que las almas se quiebren, efectivamente la disposición de los trabajadores de salud del gobierno es seguir adelante en forma implacable con este plan de aumento de la capacidad hospitalaria. Estamos incorporando adicionalmente una nueva tecnología, no nueva en Chile porque hay algunos hospitales que tienen una experiencia bastante grande en lo que llamamos oxígeno-terapia de alto flujo o HFO. Tenemos en este momento 240 de estos respiradores no invasivos dispuestos ya en todo Chile y este fin de semana llegan 400 más que permiten a personas que no están en extrema gravedad ventilarlos o usar un modelo de respiración menos invasivo y que permite, no es cierto, evitar las complicaciones de la ventilación mecánica típicamente invasiva. Y estamos hablando de que fuera de las camas y los respiradores que mencioné, vamos a llevar por lo menos, porque cada día aumentan más, a 4.859. Tenemos entonces 640 pacientes o cupos para pacientes que pueden ser apoyados a través de este mecanismo. Siempre en el compromiso de que cualquiera sea la distribución de los pacientes, no podemos prever dónde van a presentarse los nuevos casos, tenemos un soporte que mantiene un stock, una reserva disponible de camas con ventilación mecánica no inferior a 300 camas todos los días. Y agradecemos entonces el esfuerzo que siguen haciendo las instituciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Clínicas Privadas, de acoger el llamado, el apelativo del Ministerio de Salud para aumentar su capacidad, como ocurre todos los días. Ayer, sin ir más lejos, se aumentó en 70 la capacidad de la red. El segundo instrumento fundamental de esta pandemia, que tenemos que reconocerlo por los datos que ya hemos comentado, del pequeño número de personas que se infecta o cursa en forma asintomática, pero queda con defensa para protegerse de una posible infección. Lo que hoy día podemos decir con alguna mayor claridad es que esa inmunidad de grupo, colectiva, de rebaño, es escasa. Este virus produce una escasa, en nuestro conocimiento de hoy, una escasa inmunidad colectiva y eso significa que tenemos que prepararnos, que lugares donde ha pasado una ola pueden aparecer otras, como ya ha estado ocurriendo en el mundo. Y eso llama al fortalecimiento del segundo elemento crucial de nuestra estrategia sanitaria, dado la realidad epidemiológica, dado el nuevo conocimiento. Y es que, como lo ha sugerido también incansablemente el Comité de Expertos, que nos ayuda, vayamos, complementemos esta estrategia de cuarentena generales con estrategias muy específicas de testear y aislar en residencias sanitarias a personas que son caso comprobados y a sus contactos estrechos. Y, de hecho, estamos aumentando todos los días la capacidad en las distintas regiones, pero sobre todo donde más nos estamos focalizados hoy día, que es la región de Valparaíso, la región metropolitana y la región de O'Higgins, esta estrategia de ir a buscar mediante testeo a los pacientes, a sus contactos y permitirles un aislamiento, una cuarentena efectiva que limite la expansión del virus en lugares que hayan salido de cuarentena o en lugares donde tenemos un cierto aumento de casos, llámese región de Valparaíso, región de O'Higgins, y tenemos que usar enérgicamente esta estrategia de contención para no producir un daño masivo, como significa una cuarentena de toda una región. Decisión que, de todas maneras, tiene que esperar hasta los datos de hoy día en la tarde para tomarse mañana. Se han hecho preguntas respecto a los testeos de PCR. Quiero señalar que mantenemos un stock de 300.000 exámenes y toda la semana nos llegan reactivos para hacer 70.000 adicionales y en ese sentido no tenemos preocupación en la línea de que la estrategia de testeo se puede mantener por muchos meses y estamos generando, como señalé el otro día, un incremento de la capacidad nacional chilena de producir los reactivos para testeo como ya se hace en el Instituto de Salud Pública, como ya se hace en el laboratorio de la Universidad Católica. Quiero enfatizar el primer punto que señalaba. Cuando hablamos de aumento de la capacidad de los hospitales hablamos, por supuesto, de una cama, de su equipamiento, de la fuente de oxígeno, de aire comprimido, de electricidad, pero estamos hablando sobre todo de personas, de personas que están teniendo un momento muy duro al enfrentarse a una intensidad de trabajo completamente nueva. Y lo único que podemos decir desde acá es que los valoramos, valoramos a los trabajadores de la salud por el inmenso sacrificio que están haciendo, un sacrificio personal, de compromiso, de energía, también de afectación emocional, pero seguimos apoyando, seguimos buscando, seguimos contratando gente de manera tal de fortalecer nuestra red y dar todo el soporte que necesitan los trabajadores y trabajadoras de la salud para ser los verdaderos héroes de esta pandemia. Tengo que reconocer que la información que obtuvimos ayer o fue publicada ayer de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos que hizo una encuesta en 58 países y que señala que Chile es uno de los que menos cumplimiento tiene entre los países, en realidad es el segundo peor, entre el cumplimiento de las medidas de aislamiento, del lavado de manos, de quedarse en la casa, nos preocupa vivamente. ¿Por qué? Porque lo grafico hoy día, eso repercute inmediatamente esta falta de responsabilidad de todos con todos, de que sin uno no hay todos, significa que la presión sobre nuestro sistema asistencial, sobre nuestros trabajadores, va a seguir siendo muy intensa. Entonces, cuando vemos fiestas, cuando vemos gente que no respeta cuarentena, cuando vemos gente que no respeta el distanciamiento social, porque se entiende y uno llega, por supuesto, a comprender a una persona que vive de lo que puede ganar, pero no se comprende que se vaya a una fiesta, que se vaya, ¿no es cierto?, a una celebración, que haya una reunión social, que se junten muchas personas a una casa, si sabemos, no que eso está prohibido, que eso es malo, nos produce un daño a todos. Y es sin esa responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos que entender que esta pelea va a ser mucho más larga, mucho más difícil, y va a afectar, no solo como está ocurriendo a los trabajadores de la salud, sino que va a afectar a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Por favor, un llamado a la corresponsabilidad que el vecino, la vecina haga algo que no es correcto, tiene repercusión en mí. Y tengo que llamar la atención también en esta corresponsabilidad de como una comunidad que somos, de hacer llamar la atención de que eso produce daño, debe ser evitado, debe ser prevenido, porque de lo contrario seguiremos teniendo cifras tan elevadas como las que tenemos hoy en la región metropolitana. Muy buenos días. Vamos a comenzar con el informe de todos los días, el reporte mundial y el reporte nacional. de la pandemia COVID-19 que azota al mundo. A nivel mundial, ya se han registrado más de 5.400.000 personas de casos confirmados de la pandemia COVID-19, de los cuales más de 346.000 personas han fallecido asociadas a este virus. Y se han recuperado al día de hoy más de 2 millones de personas. Siguen siendo Latinoamérica, América en su totalidad, con el número importante de casos. Estados Unidos, con más de 1.600.000 casos. Y en las Américas, Perú, perdón, Brasil, en primer lugar, después Perú, Canadá. ¿Cuál es la situación de nuestro país en las últimas 24 horas? que hemos registrado en las últimas 24 horas. Un total de 3.964 casos confirmados, de los cuales 3.618 son con síntomas y 346 personas asintomáticas. del total de estas personas ya podemos decir que se han diagnosticado con la enfermedad 77.961 personas, de las cuales más de 30.000, 30.915 se han recuperado. Queremos lamentar, como todos los días, en el día de ayer se reportaron 45 personas fallecidas asociadas al COVID-19. Dentro de ellas, como hemos manifestado, la mayoría de ellas son personas, adultos mayores y personas que tienen comorbilidad, enfermedades crónicas importantes. Y es por eso que hacemos un llamado con los antecedentes que ha dado el ministro de que no estamos respetando las medidas que estamos implementando. Hoy día, la mayoría de los chilenos están haciendo un tremendo sacrificio. Se están quedando en sus casas, no están yendo a trabajar, los niños no están yendo al colegio, no se están educando, muchas personas no se están atendiendo por sus enfermedades crónicas. Sin embargo, estamos viendo todos los días en imágenes, en los datos, que hay personas que no respetan estas medidas tan estrictas. Y hacemos un llamado, una súplica a la solidaridad y a la colaboración y a respetar estas medidas. Estas medidas, cada persona que no está respetando una medida puede producir un impacto en una enfermedad, una persona que enferme gravemente. Por lo tanto, esta batalla la tenemos que dar todos. Estas medidas estrictas están afectando muchas personas, pero si no colaboramos todos, esta pandemia se va a prolongar mucho tiempo en nuestro país. Para seguir con la información, voy a dejar al subsecretario de redes asistenciales. muy buenos días. Para continuar con la cuenta del día de hoy, se encuentran 1.202 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.029 están con apoyo de ventilación mecánica y 229 se encuentran en estado crítico. Tal como lo anunció el ministro, todos los días nosotros tenemos ingresos y al mismo tiempo vamos adicionando nuevas camas que hemos logrado implementar tanto en instituciones privadas, públicas, como también de las Fuerzas Armadas. Y eso hace que al día de ayer tengamos 329 camas con ventilación mecánica disponibles. La ocupación a nivel nacional se encuentra en un 86% y en la región metropolitana en un 95%. En cuanto a la cantidad de exámenes realizados las últimas 24 horas son 13.084 exámenes superando ya los 500.000 exámenes realizados desde el comienzo con 501.125 test PCR a nivel país. Antes de dar espacio para las preguntas me quiero referir un pequeño momento a lo que ya insinuó el Ministro y la Subsecretaria Paula Daza. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para poder ir conteniendo para poder ir mitigando ya sea con aislamiento con trazabilidad como con aumento de camas. Y esto no lo estamos haciendo nosotros solos lo estamos haciendo con 360.000 trabajadores de la salud. Y esto es grave. Tenemos que darnos cuenta de la gravedad de este virus. Es tan grave que hay muchos funcionarios, muchos trabajadores que ya se encuentran contagiados. Y especialmente me quiero referir a una pareja de médicos de la región de Valparaíso. A Maricel y a Rubén que trabajan en hospitales públicos de la región de Valparaíso y que hoy día se encuentran hospitalizados a causa del coronavirus. Ellos son el rostro vivo de los 360.000 trabajadores de la salud que están arriesgando su salud, que están arriesgando su vida por la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que entender eso, tiene que entender la gravedad de la situación y por la cual hay 360.000 personas que día a día llegan a su lugar de trabajo para poder cuidarnos. Maricel y Rubén son una pareja típica en el país, una familia típica de esfuerzo, de sacrificio, de que ignoraron todas las recomendaciones y estuvieron ahí para atender a cada uno de lo que necesitó en estos dos hospitales públicos. Hoy quiero pedirles quiero rogarles a cada uno de los ciudadanos que volvamos a realizar el aplauso a las 21 horas, que bomberos toquen las sirenas, que se suben caraineros y que no haya rincón en el país en donde no se escuche el agradecimiento y el ánimo que cada ciudadano tiene que entregarle al personal de salud en estos momentos, en estos momentos que son tan difíciles para ellos y para todo el país, en cada uno de los establecimientos. Les pido que más que nunca nos unamos con amor y con solidaridad. Marisol y Rubén y otras 360.000 personas lo necesitan. Seo la palabra para poder responder sus preguntas. Buenos días para el ministro Mañalich. la semana pasada conversábamos y le preguntábamos sobre este debate de la última cama y de alguna manera respondían que esperaban que ese momento no llegara y que se estaban tomando las medidas para que eso no ocurriera. Pero ayer la jefa de la UCI del hospital El Carmen señaló